Hola Kpopers y Dura Maniaco, soy Hyun de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Global Times de China ha afirmado que el éxito de BTS, como la nominación a los Grammy y el puesto número 1 en Billboard, se debe a ARMY de China, con las siguientes palabras. Sus excelentes logros en los últimos años se deben en gran medida a las contribuciones de los ARMY de China. Parece que algunos fans han optado por ser comprensivos, cuando se trata de la banda, pero sería mejor si estas jóvenes estrellas del pop pudieran empezar dos veces antes de expresar sus opiniones en público. Las tolerancias se basan en el respeto a la integridad territorial y soberana, y la dignidad personal. Si los chinos resultan heridos por segunda vez, pueden causar una mayor pérdida de los miembros chinos del ARMY. Recientemente BTS obtuvo un tofren en los BAF, un Fan & Fleet Award, que premien a los coreanos o estadounidenses que han contribuido a mejorar las relaciones entre Corea y Estados Unidos. Esto involucionó nuevamente a China, que contraatacó con numerosos boycotts a productos de BTS, de ahí el resentimiento de varios medios de comunicación chinos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el éxito de BTS se vea únicamente ARMY de China? Deja tu mensaje en la caja comentada del vídeo. Pasando a otra noticia, el Instituto de Reputación Corporativa de Corea ha revelado las listas de imagen de marca para idols en el mes de noviembre. BTS ha ocupado el primer puesto con 16.394.907 puntos, seguido de Injo Wong con 11.604.047 puntos y Twitch en tercer puesto con 9.897.614 puntos, marcando un asombroso aumento del 269,21% en su puntaje del mes pasado. Enhorabuena a los idols puestas a puntuaciones. Deja tu mensaje de felicitación en la caja de comentarios del vídeo. Hanteo Char, además, anunció que el nuevo álbum de BTS, Vee, había vendido 2.274.882 copias en su primera semana de venta. Por tanto, Vee ha logrado oficialmente la segunda mayor venta en la primera semana de la historia de Hanteo Char, solo siendo superada por Map of the Soul 7. La cifra alcanzada por Vee Deluxe Edition es especialmente impresionante si tiene en cuenta que, a diferencia de los álbumes anteriores del grupo, que venían en varias versiones hasta el momento, solo hay una versión del álbum disponible para competir en un precio significativamente más alto que Map of the Soul 7. Se estima que VeeTX ha ganado aproximadamente 89.000 millones de wones con Vee en la primera semana de venta. Enhorabuena a los chicos, puede estar en éxito. Deja tu mensaje de felicitación en la caja de comentarios del vídeo. Además, Nancy de Momoland, para observar sus actividades, después de someterse a pruebas, va a saber si tiene COVID-19. Lee el comunicado de su agencia a continuación. Hola, somos MLD Entertainment. Nancy de Momoland se sometió voluntariamente a pruebas de COVID-19, y después de que su camino se superpusiera con alguien que dio positivo por el virus, adoptará medidas de cuarentena, hasta que las autoridades que se interrían tengan más instrucciones. Por razones de seguridad, Nancy nos va a hacer la transmisión de hoy, The Music Core, The NBC, ni las otras actividades para las que está propagando. Daremos la transmisión tan pronto como tengamos el resultado de la prueba. Pedimos disculpas por causa de preocupación a muchas personas. Gracias. Esperemos que resulte de la prueba sea negativo. Muchos ánimos para Nancy. Respecto a decir tramos con él, Netflix ha compartido con la tradición tres postres de su cada drama de terror, Sweet Home, con San Kang, Lee Yun-wok y Lee Si-yong, y Lee Dong-hyun como estrellas principales. Sweet Home es un drama de suspenso y terror que sigue un estudiante secundaria que se mueve a un nuevo hogar después de perder a su familia un accidente, justo cuando, cuando comienza su nueva vida, comienzan a suceder misteriosos eventos en el complejo apartamento donde se aloja, y sus vecinos comienzan a comprender esas criaturas extrañas y antiestéticas. Para su vida, se unen a los supervivientes y aprenden a luchar por su vida. La serie está adaptada a un popular webtoon del mismo nombre, creado por King K-Bee y Han Yong-chan. Hasta la próxima, aquí en un video de la maniaca. No olvides dejar tu comentario para tener un salido con tus amigos, para que no sepan disfrutar de los videos de cada drama y K-pop en español.